Por si no te has dado cuenta Me prendo y me apago Hago de momo ¡Casín! 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 ¡Está feliz conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡No avancen! ¡No avancen! ¡Van a derrotar! ¡Van a derrotar! ¡Venga! ¡Avancen aliste conmigo! ¡Búsquenme en mapa! ¡Búsquenme en mapa! ¡Atrás! ¡Tenemos! ¡Norwest! ¡Norwest en 3! ¡Norwest en 2! ¡Norwest en 1! ¡Norwest ahora! ¡Norwest ahora! ¡Norwest ahora! ¡Norwest ahora! ¡Ven conmigo! 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 a West, iba a Norte, a West y a Norte, a West y a Norte chicos a West, a Norte, a West y a Norte sigan conmigo caminando hacia Norte abran, 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 defensivo atrás, defensivo atrás.. defensivo atrás, defensivo atrás, defensivo atrás, defensivo atrás vengan a West bet 4.50 Checos vengan conmigo, al Sur West al sur west en 3,2,1, sur west chicos, sur west, sur west, sur west, sur west, sur west chance mi, 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 mi a tissue donde se muestran, mi a DAY see mi a体 si no se muestris baqueemos al west, vamos para el sur jerome para el sur jerome en el no dunno al northwest chicos en 10 segundos esperen un poco al west esperaen al west, al west, al west chicos west west en 3.,2,1 west 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 full west chicos surf west baquen ese baquen ese tranqui traqui baquen ese paquen ese posiciona acá posiciona acá Piciona acá pero no paramos venga cuidado cuidaos acérquense acérquense conmigo Chenian acá preparen full engaix en west en 2 en 1 west ahora full west ahora sobre el muro full west ahora sobre el muro full west ahora sobre el muro no muy dicht venga amigos buscame vamos al sur al sur de la block Al sur de la blog, vamos por la blog, por la back, por la back, chicos, por la back Repárenme conmigo, tenemos todo el 2 nuevamente Esperen, corramos, aguardamos, cabrán, sabrán hacia el sur, sabrán hacia el sur Voy a perrecer nuevamente hacia el norwest, chicos, hacia el norwest Vengan conmigo, al norwest en 3, en 2 Esperen, chicos, enemigos al noreste Chicos, noreste en 3, 2, 1 Al noreste, al mero noreste, al mero noreste, al mero noreste, al mero noreste Al mero noreste nosotros, al noreste, al noreste, ya, pa'quen, pa'quen sur Pac-sur, viene, eso viene, scho, Pac-sur no pasen al show ambos empate al noreste suban al norway beds ace con 3,2,1 Paz en el puente, punu west al Chow. Pasen el puente, punu west, punu west. Pasen el puente, punu west. Sí, esconder, paren, 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 paren... Sí delante, sí delante, sí delante. Y back, back, atrás del puente. Se me viene, se me viene. Prepárense, prepárense acá defensivo delante. Vamos pasando hacia el noreste. Pasando, espere, espere, back, back, back. Pule back, fullback, 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 atrás del puente. Prepárense contra el Yes pasando el puente en 3. Otrere Yes un 2, en 1. Al Sureste, no, a 5 por atrás, 8 por atrás. Full al Sureste, full al Sureste. todo a la VAC se mueren, se mueren estas perras todo a la VAC, todo a la VAC, todo a la VAC sacen hacia la VAC a Sureste sacen a Sureste, páren, están bien conmigo buscame, buscame, buscame del mapa kill en mi, kill en mi ahora kill en mi, spam a mi sí vamos a Sureste preparen nuevamente 10 en 10 segundos Put Sureste, put Sureste, pervaren a Sureste en 3 Sureste 2, Sureste en 1 esperen, esperen esperen, Sureste en 3, 2, 1 Sureste vip ahora Sureste vip ahora, 5 Sureste vip ahora Sube a la Sule este dip ahora Sureste, sureste, yo soy yo, y me y miren Mi spam, mi spam, mi spam Ya, aquí vamos Norwest, vamos Norwest Atrás, atrás Vengan esta Norwest Demanten conmigo, demanden conmigo Esperen, esperen, esperen Entra Sur, entra Sur, esperen Entremos después del Sur, en 3, en 2 En 1, Norwest, 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 Sorra Sol a la Front, solo a la Front, tranquilos Sol a la Front, solo a la Front, solo a la Front Bien certopía, bien certopía De detenidos y silencio, desde ya para atrás Para atrás, para atrás, a sureste, para atrás, atentos atrás Bien atentos atrás, bien atentos atrás bien atentos atrás, estabilicen acá, estabilicen, está ni que delante, está ni que delante, está ni que delante. Perfecto, perfecto. Tenemos a Tits por el sureste? Conmigo, 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 está vaciando, está vaciando, conmigo. Esperen, esperen, vengan contra, vengan contra. Conmigo, vengan conmigo, vengan conmigo, busquenme, busquenme, busquenme! Espera. Panamá Panamá da la cuenta alla, todavía la cuenta, aqui un poco steidel Steidel le han dañado receipere catcheen ¡Girémente hacia adelante anos! Dené vuelta a Sureste, vuelta al Sureste Full Sureste en tres, en cinco, en cuatro. En tres, dos, uno. Full Sureste ahora, Full Sureste están campeados, DPS al Sureste y Syazen con Sureste. Shazen con Sureste. No baje, Syazen con Ichazen conć el b Ottom! Mira que tenemos la 6 en la espalda. Mira que tenemos la 6 en la espalda. Venga, venga vamos a Norwest! Norwest! Tres, dos, uno! NORWEZ 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 profile SNORWEZ VA QiN Nhks Eux Nunca i'm sodio I'm voting You want to know why Let's go Colección delante 당연esh Colección delante Silent proporción más sur sollte다는 la vuelta Atentos De ingве Contra en tres Contra en dos NORWES AHORA EN CONTRA NORWES AHORA EN CONTRA TITULgic kadar T arquivo de modernismo Perfecto Si vamos que cedo, siempre yendo el we, 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 siempre Y así voy a ser Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien Porque esta vida miserable Se tiene que acabar Porque esta vida miserable Se tiene que acabar Yo no sé si hay que ir, si volver o venir Para comprar lo que vende el diez